El portavoz oficial del Vaticano salió en pleno sábado santo a desautorizar al predicador pontificio Raniero Cantalamesa, que ayer para defender al Papa, dijo que los cuestionamientos a la Iglesia por pederastia se parecían al antisemitismo. Carolina María. María Cristina, el jesuita Federico Lombardi, vocero oficial de la Santa Sede, declaró que el sermón del fraile franciscano no refleja la posición de la Iglesia Católica. La comparación del predicador del Papa Raniero Cantalamesa de las críticas contra Benedicto 16 con el antisemitismo provocó tantas críticas que el Vaticano tuvo que pronunciarse hoy sobre el tema. El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, dijo hoy el día en que la Iglesia Católica guarda silencio a la espera de la resurrección de Jesús, mediante un comunicado que la comparación hecha por Cantalamesa no refleja la posición de la Iglesia. Para muchos analistas la comparación del franciscano es ofensiva con las víctimas del holocausto. Mientras Lombardi trataba de arreglar el problema que provocó Cantalamesa, quien fue tachado por la prensa como insensible, en Estados Unidos se hacía pública otra investigación y una nueva acusación a Benedicto 16, por guardar silencio, esta vez en los casos de abuso del sacerdote Michael Teta en Tucson, según el informe del entonces Cardenales, pero más de 10 años para emprender acciones contra Teta, quien fue suspendido según el Vaticano desde 1992.